Hola, me llamo Mike Ditto, químico de Turtle Wax. Aquí tengo el nuevo protector Turtle Wax Fresh Shine. Su fórmula especial de 5 en 1 limpia, brilla, protege, elimina los olores y deja un olor fresco. Es muy fácil de aplicar. Se puede rociar directamente sobre la superficie del auto o mi método preferido es de rociar en la toalla, lo que evitará el exceso de rociar y luego frota suavemente la superficie del panel. Puedes ver que el producto es muy efectivo, no solamente al limpiar y quitar olores, pero también deja un olor fresco. Esto deja un brillo natural, sin grasa y deja un olor como nuevo. Puedes usar este producto en todas las superficies de interior a menos de que no desees una superficie resbalosa. Este producto contiene inhibidores especiales de rayos UV que ayudan a bloquear y a absorber los rayos ultravioletas de la luz solar. Gracias por tu atención. Para obtener más información de este producto y de otros, por favor visita TurtleWax.com